Vale, tú y yo a solas, a solas, te esperan dos minutos en el bosque ¡Eh, eh, eh, eh! Unai le ha traicionado como hermano y le han pegado una paliza con todos los de la pandilla El plan va a ser secuestrar a Abril Es que somos tontos, ¿pa' qué nos dejamos solos? ¡No, que no! ¡Eh, eh, eh! ¡Nos hemos quedado sin Abril! Literalmente ha sido el peor día para la Máximo House Como ya sabéis, ahora Unai es un maldito malote con tatuajes y con patinete Incluso tiene una pandilla muy peligrosa creada Y quieren vengarse de Abril y de mí Nos hemos enfrentado contra ellos y siempre hemos perdido Es que si os acordáis, ayer le abrieron la cabeza de un pedrazo a Abril Está claro que es imposible enfrentarse a ellos porque son muchísimo más peligrosos que nosotros Así comenzó todo antes del secuestro de Abril ¡Alta, alta, alta! ¿Qué quieren, chicos? ¿Qué pasa? ¡Para, para! Yo ya estoy cansada de estar aquí encerrada en la casa ¿Y qué queréis que hagamos? Si es que si no podemos salir, es que no podemos salir y ya está ¡No, sí! ¿Qué podemos? Que no va a pasar nada, Arta Sí, eso está bien Pero no va a pasar nada Pero no va a pasar nada, eh A ver, estáis locos de la cabeza Tenemos a una pandilla literalmente loca de la cabeza que va a hacer absolutamente todo Por cogerte a ti, por cogerte a ti, por cogerte a ti Que es lo que no tenéis Nadie se va de casa ¿Pero qué vas a coger tú a este? Si esto pesa más que tú, si no puedes ir levantando Es que tenemos que hacer algo contra la pandilla de Unay Tenéis toda la razón, hay que solucionar este tema porque no podemos salir de casa Los perros tampoco pueden salir No podemos hacer nada Estamos fastidiados A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad ¡No, no, no, no! ¡Qué nos faltaba! ¡El inútil del grupo! ¿Qué vas a hacer, tu franera? Ya que no se puede de una forma, vamos a probar de otro tipo de forma A ver, ¿qué vas a solucionar tú? Que, que no me peguen Eh, te asesinalo A ver, a ver, a ver, relax, que he venido a ayudaros, eh Que he venido a ayudaros Bueno, y franera, ¿y qué propones? Yo creo que como tú eres el hermano de Unay Lo que podrías hacer, chaval, es hablar con él a solas ¿No se acuerda de mí? Es verdad, si se piensa que es su hermano aquí Bueno, pues lo convence y ya está Pero tienes que hablar con él sí o sí Ya, chicos, pero si salgo yo A lo mejor me pueden hacer una trampa Y vienen todos los de la pandilla Bueno, pues igualmente Salimos nosotros igual, Arca, tú eres el mayor Y eres el dueño de la casa Madre mía del amor hermoso La situación pinta fatal Ayer bajamos por la noche desde Barcelona Con un montonazo de provisiones Con agua, comidas para perros Estamos en Valencia y esto está destrozado Hemos estado limpiando en un colegio Durante tres o cuatro horas Porque es que el barro se pega al suelo Es que es prácticamente imposible de limpiar Bueno, más o menos después de dos horas Pues consiguiendo que se vea el suelo Eso está bien Hemos visto coches destrozados de la policía Hicimos vehículos amontonados unos encima de otros Las vías del tren están destrozadísimas Ya sabéis que yo durante muchos años he vivido en la comunidad valenciana Y sobre todo lo que podéis ayudar Cualquier don a hacer, la verdad es que se agradece Nosotros desde Arta Moda vamos a donar gran parte de los beneficios Del último lanzamiento que hemos tenido Así que nada, con lo que podáis aportar Se agradece un montón A ver, tú Arta, vente, vente conmigo Vente, vente, vamos a hablar Chicos, que hagas aquí Ha llegado un punto en el que tienes que hacer algo ya 100% ¿Pero qué hago? Flanera, niños están súper asustados Pues ya está, habla con un A Dile algo, haz algo, tío El que siempre quiera que la pueda salir ¿Qué hacéis peleando? En serio, somos un equipo Es que no entiendo a qué hacéis peleando Porque a mí me está diciendo que tiene que salir Arta Y no va a salir porque la van a secuestrar Que no lo van a secuestrar Que la van a secuestrar Que la van a secuestrar A ver si también lo hacéis en la mente Vale, ya está Ya está, chicos Por favor, somos un equipo No podemos estar así peleando Es ella, tío, que no para ¿Qué voy a hacer? Si es que Ure no me va a hacer ni maldito caso, Franera Es que no me va a hacer caso Ahora mismo está con sus cosas de pandilla Romaneante que no me va a hacer ni caso Pues por eso mismo lo que tienes que hacer es picar, picar y picar Hasta que consigas hablar con él Porque si no, va a ser una auténtica basura Y no vas a poder arreglar nada Ya, ya sé, Franera, ya lo sé Pero es que no puedo hacer absolutamente nada Eso, tienes que ir a hablar con él Que Franera tiene toda la razón Pero ¿cómo voy a hablar con Unai, tío? Que está loco Mira, pocas veces le doy la razón a Franera Porque, bueno, pobrecito no da más Pero aquí tiene razón O sea, ¿queréis que vaya yo a hablar con Unai? Sí Bueno, vale Pues si queréis vamos a llamarlo, ¿sí? Sí Pues venga, venidos Voy a llamar a Unai Y vamos a ver si quiere quedar conmigo a solas Así que, chicos ¿Qué hay que hacer? Tomar la justicia por nuestra mano Así que dame el mate que le puede reventar la cabeza Vale, muy bien Eso sí Porque como los mayores no hacen nada Vamos a hacer esto por nuestra Les vamos a reventar la cabeza Sí Vamos a un último parque Que seguro que están ahí Así que vamos, vamos Vamos, vamos Pero antes de llamar a Unai No sabéis que justamente hayan salido el peluche de Max Ya disponible el nuevo peluche de Max Artamoda.com Es que es precioso Es que eres precioso Así que ir corriendo a la primera línea de la inscripción en artamoda.com Y irse a vuestros padres Porque esto es el regalo Así lo dirían los ingleses Regalo Bueno, vamos a llamar a Unai Llamando a Unai hermana A ver si nos responde Yo le he insulto un poco Eh, ¿qué quieres? Eh, ¿qué quieres tú, payaso? A ver, a ver Te me vas calmando A ver que yo venía buenas, eh Te me calmo Escúchame Quedamos tú y yo a solas Tú y yo solos What? Madre mía, ¿para qué? ¿Para que te revientes? Seguro que vas a ir de rata Ahí va a escondido Y me veis todo lo que no Que no, te lo prometo Quedamos solo tú y yo Tú sin tu pandilla Yo sin la máximo Vale, tú y yo a solas, eh A solas Te esperan dos minutos en el bosque ¿En el bosque? Me acaba de colgar Maldito cerdo, tío Bueno, bueno, bueno Bien, ¿no? Ya, pero ¿cómo vamos a asegurar De que vaya solo? Ahí está la cosa Es que como yo vaya solo Y él venga con todos Arta, ¿por qué no volamos el drone Y vemos lo que pasa? Vamos, vamos Vamos, vamos Eh, bró, damelo ya Que no, bró, que es mío Es mío, bró Que no, bró Que no, bró A ver, ya, ya Pararos de pelearos por eso Y pelearos por quién va a matar a quién Porque yo voy a reventar a Janet Eh, pues yo No, no Los dos Va, los dos Ya estamos volando el drone Máximo squad Vamos, vamos, vamos Tenemos que ver absolutamente Todo, 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 todo Tío, mira por ahí Mira por esa zona de ahí Vale, pandillas, y ley Vení, vení Que yo conozco harto un montón Y sé que va a volar el drone Entonces Nos vamos a distribuir por parejas Y nos vamos a esconder Entre los árboles, ¿vale? Para que no nos vea Ni con el drone Ni nada Vale, vamos a ir directamente al bosque A ver si los vemos Tío, tienes que sacarte un curso de estos Y meterte por ahí Por los árboles Métete más para adentro Mira en ese hueco Que no, que cuando me meto para adentro Se me rompe el drone Joder, pues tío Pues mejora la conducción Pues te compras otro Aquí está el camino De la entrada del bosque Ahí hay algo No, no, no No estoy viendo nada Ahí está la carretera De toda nuestra casa Y parece no haber absolutamente nadie Por la escena del bosque No hay absolutamente nadie 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 Pero ¿cómo vas a ver algo? Si van seguramente de oscuro Para que no se les vea Vale, pues chicos Quedaros aquí Que yo ahora mismo vuelvo ¿Dónde va? Guilla, déjame llevarlo a mí Que no vas a llevarlo Que tú no sabes Por medidas de seguridad He cogido esta herramienta Que es como una especie de martillo Pero también hacha Para cortar madera Coger un tronco Y reventarles la maldita cabeza Joder, tío Yo quería reventarles la cabeza, bro Chavales ¿Cómo estás? ¿Eh? Es oficial Arta ha salido Si queréis ver la cámara de Arta Tenéis todo en la pantalla del ordenador ¿Qué? Bueno, vamos Vale, vamos, vamos Es que pueden estar en cualquier maldito lado Escondidos detrás de cualquier sitio Desde el cual desde el aire no se ven Son muy astutos Pero pueden estar aquí Máximos, cuatro Tres Dos Suscribiros absolutamente todo el mundo al canal Y reviento las abusones Uno Vamos a por los seis millones Y a por los cincuenta mil likes Y ya No hay que ver absolutamente nadie Pero mirad Por aquello maldito camino perfecto para colarse Por la parte trasera de la casa Mirad Vas por ahí, vas por ahí Y te metes Me cago en la leche Chavales, aquí estamos escondidos Aquí Arta no nos va a ver ni de conjo No, 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 no Se va a enterar de lo que es Vale, Anita Hay que estar preparados para cuando venga Arta Salir todos a la vez, ¿eh? No se va a la metiendo a la hostia No, y si viene con Abril Buah, eh Le meto a la abril Vale, vale Pues tú revintes a Abril Y yo al Arta, ¿eh? Vale Os revintamos todos a Arta Lo que hay una señal que escucha antes Es cuando pasa alguien Se escucha un perro Entonces sabemos que si se escucha el perro Es que alguien está pasando y seguramente sea Arta O sea, eso va bien para saber si viene o no Entonces, si me la abril, la reventas Si me la Arta, también la reventan O sea, bueno, Anita, este plan, genial, ¿eh? Vamos, 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 vamos Tenemos que ir rápido, tenemos que ir rápido Mirad, aquí había pintado eso Eso tampoco estaba Yo es que me lo conozco todo al detalle en mi urbanización He estado muchísimas veces en este bosque Hombre, chavales, no sé si estáis aquí Pero os estoy oliendo Os estoy oliendo Vale, sinceramente es sospechoso que no haya nadie en el bosque Sí, la verdad que sí Y encima fijaros que está yendo como súper en el sigilo Para que no le vean, vamos, ni los perros de la zona Eso es raro, ¿eh? Lo que está pasando Sí, sí, sí Lo tenemos aquí Estamos súper bien escondidos A la casa de la zona Mira, vamos a dar para el pelo del bueno a este Sí Se va a enterar de lo que se hemos escapado Me vamos a corralar No sé por dónde andaréis Pero os voy a maldita mente a reventarlo ¿Entendéis? Mirad, 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 mirad Es el maldito patinete Es el maldito patinete de Unai ¿Qué? ¿El patinete de Unai? ¿Qué está entrando? ¿De cuántas? Sí, sí ¿Qué está ahí? Ol, 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 ol Está aquí escondido perfectamente Claro, con razones verde No lo veía desde el cielo con el dron Os voy a reventar Pero a reventar, a reventar, a reventar ¿Lo entendéis o no? Para que esté un poco más Aquí hay de cuatro pasos, ¿no? Y lo acorralamos todos Va a flipar este Bueno, hay un problema Ha pillado el patinete Ha visto el patinete Pero a nosotros no nos ha visto Que es lo importante Vale, voy a guardarme la herramienta Por si acaso Porque no me fío de estos, ¿eh? Vale, perfecto Voy a guardarla aquí Que aquí no se ve tanto, ¿sabéis? ¿Dónde estarán? Voy a pillar una piedra Voy a pillar una piedra Vale Y como me salga alguien Lo maldita mente reviento Estoy hasta las narices Que ven a estos malditos tíos a casa Y que le coman la cabeza a Unai ¿Dónde están? Me cago en la maldita leche Por ahí abajo no están ¿Dónde están? Como los pide ahora mismo Os lo prometo Que los voy a maldita mente A reventar A reventar A reventar A reventar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde están? Ahí no hay nadie ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Nada, nada Eh, tenía esto en el bolsillo Dame todo lo que tienes ahora mismo No, no tengo absolutamente nada No, 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 no Por si tienes más No, no, no No, no Tenía un patinacha No te muevas, no te muevas Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está No voy a hacer absolutamente nada No tienes nada No seguro Vale Hombre, mira Hombre Tu móvil Ay Pues esto que sepas que me lo quedo yo Pero es que te vas a quedar ¡Tú, callazo! ¡Eeeeh! 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 ¡Sálgate! 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 He venido aquí a hablar con Nike ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí? Cuando vives protegerlo ¿Protegerlo de qué? He venido solo tranquilo para hablar con él ¿Lo entiendes? Con el Nike también, ¿no? Bueno, y vosotros vais con un bate, ¿no? Bueno, pues ahora te toca a ti llevártela ¿Qué? ¿Qué? Da igual que vengas solo ¿Payaso? ¿Payaso? Te voy a reventar de algo en la cabeza Y te voy a enfampar, ¿eh? Mira que tiene el juguetito este Mira que juguetito que me llevo mi colega Ahora no es tan chulo, ¿eh? ¿Qué? Ahora no es tan chulo, ¿eh? Unai Unai He venido a hablar solamente contigo Y he venido a hablar tranquilamente Por favor, deja de hacer estupideces Y deja de hacerle caso a la maldita Janet Eeeeh, pues mira Si quieres hablar conmigo, hablas con todos Janet, ¿para qué ha de hacerle eso a Unai? ¿Cuál? No se lo merece, ¿lo entiendes? No se merece nada que le mientas Porque lo has convertido en esta auténtica barbaridad En este monstruo Yo no he convertido en nada No era así Unai era una persona brillante Conductor de motos profesional Y lo has convertido en un MDLR asqueroso ¿Y el problema qué, eh? ¿Qué te pasa tu problema? No me toques, no me toques No me toques, a ver si mi compañero te va a meter un patazo en toda la cabeza, ¿eh? No me toques, no me toques, ¿eh? No me toques Ya está, ya está, ya está, no te voy a hacer nada No voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada No voy a hacer nada, no voy a hacer absolutamente nada ¿Me has intentado? No voy a hacer absolutamente nada ¡Séntate ahí, sentadlo, sentadlo ahí! ¡Séntate, séntate ahí! Vale, no voy a hacer absolutamente nada, Unai He venido a hablar contigo tranquilamente ¡Habla, habla! Queremos que vuelvas a ser la misma persona que antes, tío Que estabas con Abril Absolutamente todas No quiero, ¿qué? Las personas cambian, a ver si te enteras No, las personas no cambian Las personas sí cambian No cambian, Unai Ah, no, tú eres así cuando naciste, ¿qué? Te has convertido en una cosa que juraste destruir Mentira, mentira, míralo, si está más guapo el niño, míralo Mira, no te enteras Es mucho mejor ahora Es mucho mejor, has visto que tiene malditos tatuajes Eso no es propio de su edad ¿Y el problema qué? ¿Y el problema? Eso mola, eso mola Claro Unai, te lo digo en serio, por favor, vuelve a casa Es muy pesado ¡Que la voy a volver! Vuelve a casa, por favor Me está rayando la cabeza, primo Vuelve a casa, tío Vuelve a casa, por favor ¡Que la voy a volver! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que se va, que se va! ¡Corre, corre! ¡Qué puñetazo la candida! Mira si está en el suelo ¡Está en el suelo reventado! ¡Que no quiero ver esto! ¡Ooooh! ¡Eh! ¡Pernela, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Eh! 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 ¡Me acabas de leer un montón! Literal, los sumos le han pegado una paliza harta! ¿Qué? Lo acabamos de ver, lo he visto con mis propios ojos, o sea, Unai le ha traicionado como hermano y le han pegado una paliza con todos los de la pandilla! ¡Eh! No, 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 es que tenemos que hacer una cosa seriamente, o sea, tenemos que hacer algo ya. Exactamente, ¿qué hacemos, chicos? Eh, jugamos al topo de fútbol, llamamos la atención a algo y... Y claro, miradlo hacia nosotros, ¿no? Y nos lo reventamos y nada. Vale. 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 Vale, vamos a dejar que hagas así. Buah, chavales, pero lo hemos reventado, eh. ¡Qué bien! ¡Qué buena que sos, chavales! ¡Madre mía! ¡Buena tunda, le he pegado! ¡Es que me cago en el like! ¡El niño de los bolsillos! Que sí, cállate, que encima también he visto como le robaban el móvil del bolsillo. ¡Le has robado todo! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Qué súper bien! ¡Una fiesta! ¡Woohoo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡A ver, a ver! ¡Está en el bosque ahí, tirado en medio de la nada! ¡Y qué haces aquí! ¡Qué guay! ¡Yo para mi cocina! ¡Me he enterado hace 10 segundos, ¿sabes? ¡Es que franel eres tonto! ¡Ojo, ojo, chavales, chavales! ¿Escucháis? ¡Sí, sí! ¡Ahora el objetivo es abrir, eh! ¿Me habéis escuchado o no? ¡Me habéis escuchado o no! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Así que vamos para abrir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada, tío! ¡Más tardemos, peor va a estar! ¡Bueno, calma, tío, Natalia! ¡Calma! ¡Seguro que está bien! ¡Vale, chicos! Pues vamos a jugar y hacemos parajos para llamar la atención, ¿vale? ¡Venga, Jesús! ¡Va! ¡Venga, ahora! ¡Hola! ¡Arta! 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 ¿Dónde estás? ¡Bro! ¡Tú, tú, tú! ¡No contestas! ¡Tú! ¿Por dónde estaba? ¿Por dónde estaba? ¡Más pa'lante! Yo creo que más pa'lante Creo que estaba ahí abajo del todo, eh Sí, es más pa'lante, es más pa'lante ¡Arta! ¡Tú, tú, tú! ¡Subes, a ver! ¡Subes, subes! ¡Están todos en el campo de fútbol! ¡Vamos! ¡Que el señor acaba de subir en la historia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que están todos ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Corre! ¡Arta! ¡Es que somos tontos! ¿Para qué nos dejamos todos? ¡No! ¡Ve que eres tonto! ¿Por qué vas solo, tío? ¡Están todos aquí, escondidos entre árboles! ¡Está ahí! ¿Dónde? ¿Sigue de aquí? ¿Dónde está Unai? ¡Se ha ido corriendo por ahí abajo! ¡Ya os pillaremos, ya! Bro, que no merece la pena ir, bro Vamos a quedarnos con el que está reventado Sí, bueno, ya le han hecho daño Ya no le van a volver a hacer nada más Digo yo, ¿no? Ya, pues por eso Ayudarme, por favor Me quiero... Me quiero salir de aquí, por favor Escúchame Ayúdame, ayúdame Hay dos opciones O si era que se están riendo de nosotros O se han ido porque se han cagado ¿O no le has pegado a alguno? No he podido, tío ¿Cómo va a poder? He intentado hacer el amago, tío Pero es que eran cinco, tío Hola, Lincia Cientita rata de Unai, tío Ah, sí, nos acaban de traicionar, tío Estaban absolutamente todos Oye, yo creo que sería bueno llevarlo a la habitación Vamos a casa Vamos a casa y ya gestionamos Tú, tú, pandilla sin ley Acabo de tener un pedazo de blanqueados Quita todo el mundo El plan va a ser secuestrar a Abril Y como el que era el millonario está enamorada de Abril Pues le vamos a pedir un rescate millonario ¡Guau! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ya ves, chaval! Un pedazo de buga de estos que corren ¡Venga, vamos, vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, bueno, entra, 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 entra ¡Guau, tío! ¡Guau! ¡Ponte aquí, ponte aquí! ¡Guau, tío! ¡Es que me han reventado! ¡Me quedo la leche! A ver, ¿pero qué te han hecho, tío? Me han pegado una palita, maldito Unai, ya sabía yo Tranquilo más, estoy bien, estoy bien Por vosotros estaréis bien Eh... Guapos Chavales, lo estáis viendo, ¿no? Están los cuatro ahí Me van a destruirnos Que vaya Tú y alguien más a por Abril ¿Quién quiere ir a por Abril? ¿Quién quiere ir a por Abril? Chavales, yo quiero ir Vale, pues tú y tú a por Abril Y después nos peleamos todos con los demás, eh Pero principalmente hay que coger a Abril, eh O sea, estar atentos de Abril, eh Vale equipo, va, 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 va Venga, va Yo te he ido mal Pues tú qué crees, Natalia Si me han pegado, claro que ha ido mal Me han traicionado Han venido todo Lo que os estaba diciendo Que no iba a venir solo Unai, tío ¿No has podido hablar con él algo? No, tío Me han robado hasta el móvil Bueno, voy a buscar a los niños y voy a hablar con ellos ¿Qué? ¿Qué vas a buscar? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Pero, ¿cómo ir así a buscar a los niños? Se le está yendo un poco la cabeza Vale, chavés Vamos a ir girosamente a los cubos sin querer y no peas, eh Corre, corre, ya, ya, ya Se queden y no peas De aquí Dos Que se queden Luego otro dos Luego otro dos Uno, corre, corre Agarra bien Tres Dos Uno, corre, corre, corre Niños, niños ¿Dónde está el responder, por favor? Que me duele la barriga, tío ¡Aquí la polanda! ¡Aquí la polanda! ¡Aquí la polanda! ¡Aquí la polanda! ¡Tenidos! Lo tengo, eh ¡Tenidos! ¡Para! Lo tengo, lo tengo ¡Tenidos, cógelo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Tenidos! ¿Que haces? ¡Parad! ¡Cocara, abre! ¡Cocara, abre! ¡Lo tenemos! ¡ Techén, para, para, para! ¡No, no, 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 no! ¡Llívatela, lllán! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Aplen! Que no, que no Si, te vas a ganar Chicos, estáis por aquí Es que lo abrí Que no, que no La cámara, fuera ya Aquí abajo tampoco hay nadie Me han reventado Me han reventado Y dentro de la casa Tampoco creo que estén Porque si no, ya los hubiera escuchado ¿Tú has visto cómo se lo han llevado? Me han dejado aquí ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Me duele mucho aquí la cabeza Esta nos va a matar, pero hay que decírselo ya Vamos pa' casa Ah, me duele mucho, eh Bueno, pero que te tenemos que llevar Médicos a algo Digo, digo, ¿dónde estabais? ¿Qué ha pasado? Que han secuestrado a Abril ¿Qué? ¿Pero vosotros por qué salís de casa? ¿Estáis lojos de la cabeza o qué? Lo siento mucho, Arda De verdad Es que Abril no va a volver Por favor, perdóname ¡Me cago en la maldita leche!